Hoy queremos dedicar con mucho cariño esta melodía a todos aquellos que esta navidad la pasaremos sin algún ser querido. Cada diciembre, mira en las calles tanto amor que da la gente, vienen recuerdos, bellos momentos que dan vueltas por mi mente. Cada diciembre, es tan difícil porque duele no tenerte, antes de irte, debiste haberme preparado a estar sin verte. Y me haces falta cuando llega la vida, me quema el frío y me golpea la soledad, y aunque recibo mil abrazos, falta el tuyo y me dan ganas de llorar. Yo no me canso de pedir que estés aquí, si Santa Claus no me lo ha podido cumplir. Cada diciembre eres mi único deseo, que regreses junto a mí. Cada diciembre es tan difícil porque duele no tenerte, antes de irte, te viste haberme preparado a estar sin verte. Y me haces falta cuando llega la vida, me quema el frío y me golpea la soledad, y aunque recibo mil abrazos, falta el tuyo y me dan ganas de llorar. Yo no me canso de pedir que estés aquí, si Santa Claus no me lo ha podido cumplir. Cada diciembre eres mi único deseo, que regreses junto a mí. Y me haces falta cuando llega la vida, me quema el frío y me golpea la soledad, y aunque recibo mil abrazos, falta el tuyo y me dan ganas de llorar. Yo no me canso de pedir que estés aquí, si Santa Claus no me lo ha podido cumplir. Cada diciembre eres mi único deseo, que regreses junto a mí.